Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí con tu amigo Fidel Martínez Espero te encuentres de maravilla Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Y es que hoy vamos a ver un tema relacionado con Uber Y lo que pasa es que Uber tiene dos aplicaciones Tiene la de Uber para solicitar un viaje normal La cual es la que vemos en pantalla ahorita Vamos a abrirlo Tiene esta aplicación en el cual nosotros podemos solicitar un viaje Podemos solicitar alimentos, podemos solicitar el super Y podemos solicitar un servicio de entrega Pero Uber también tiene otra aplicación que se llama Uber Lite ¿Qué es Uber Lite? Bueno, Uber Lite es una aplicación de bajo rendimiento de nuestro dispositivo móvil O sea, le toma un rendimiento muy poco el utilizar Y es que ahorita van a ver la variable que hay con esta aplicación Y si ustedes se dan cuenta aquí podemos ver la información que tenemos Viaje, Alimentos, Super y Entrega Abajo podemos ver a dónde vas Podemos ver las últimas rutas Y podemos ver el mapa El mapa donde estamos Podemos ver la animación y todo Y también podemos ver opciones que traemos dentro de la aplicación de Uber Pero en este caso Uber Lite es totalmente diferente Uber Lite lo que nos ofrece es el mismo servicio que nos ofrece la otra aplicación Pero con un rendimiento sumamente bajo ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta en la parte de arriba dice el vehículo más cercano está a 8 minutos Algo que con la otra aplicación si te das cuenta aquí nos aparece los vehículos donde se encuentran Donde podemos ver pasar un vehículo y todo eso Y podemos hasta que ponemos el destino nos sale aproximadamente a cuánto tiempo está un vehículo 8 minutos Y en este caso Uber Lite ya nos aparece aquí arriba el vehículo más cercano está a 8 minutos Nos está anticipando el tiempo de llegada del vehículo Y si se dan cuenta no nos aparece el mapa Prácticamente el mapa dentro de la aplicación de Uber Lite no nos aparece Simplemente nos aparece nuestro punto de partida Y cambiar la ubicación Puedes cambiar la ubicación directamente Y abajo nos aparece a dónde vas Y nos aparece el último destino en el cual Uber ha solicitado este Uber El último destino Vamos a ver Vamos a ponerle aquí a dónde vas Vamos a ponerle macro plaza insurgentes Y nos va a salir el tipo de viaje Sea con Ford, Uber Planet, UberX y Uber English De acuerdo Si te das cuenta no nos sale el mapa Algo que en la aplicación de Uber ya nos sale el mapa Y nos sale así la animación Y nos sale el costo En el caso de Uber Lite no nos aparece esa información Si te das cuenta hasta el precio varía Ya que en Uber acá en la aplicación normal nos sale en 81.79 Y aquí nos sale en 56.45 O sea prácticamente hasta el precio está variando Vamos a pedir UberX Nos va a decir de la dirección de arriba Nos va a pedir que confirmemos el punto UberX exactamente Y nos va a decir la forma de pago ya sea efectivo o en tarjeta o Google Pay Le vamos a pedir UberX Nos da ayuda a mantener segura a tu comunidad Y nos va a decir los términos Y en este momento está pidiendo un UberX De acuerdo Prácticamente de esta manera es como puedes pedir o solicitar el servicio Y esto es prácticamente lo que es Uber Lite Uber Lite pues prácticamente es una aplicación de bajo rendimiento Es una aplicación que en este caso Pues no nos da muchas opciones Simplemente nos da la opción de pedir un viaje Y es totalmente en poco rendimiento hacia tu dispositivo móvil ¿Por qué Uber creó esta aplicación? Bueno, hoy actualmente los teléfonos móvil Y los teléfonos en este caso inteligentes Pues son más comunes Pero hay mucha gente que todavía no se actualiza Y para eso está Uber Lite Uber Lite es para poder solicitar un viaje Con tu dispositivo que sea de gama baja Que no tenga un rendimiento Lo suficiente para poder solicitar Un Uber directamente Desde la aplicación de Uber Desde la app de Uber normal Directamente desde esta aplicación Y pues si ves que se traba esta aplicación O si ves que está muy lenta Puedes descargarte Uber Lite Y puedes solicitar un servicio directamente desde ahí Más adelante les voy a estar platicando más sobre Uber Lite En este caso es que es Uber Lite Y cómo funciona y cómo nos puede ayudar Espero me hayan entendido Les haya gustado Y si tienen alguna duda Déjenlo en la caja de comentarios Ahí con gusto los voy a estar ayudando Por mi parte ha sido todo Mi nombre es Fidel Martínez Espero todos se encuentren de maravilla Tengan una excelente tarde Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias por ver el video!